hola hola cómo están familia bienvenidos una vez más a este su canal de manualidades e ideas mi nombre es Liz y en esta ocasión vamos a hacer este bonito conejo de limpia pipas manualidades muy fáciles sencillas bonitas ideales para vender regalar o decorar nuestro hogar y antes de comenzar el vídeo me gustaría hacerte una invitación para que te suscribas al canal dejes tu comentario tu like y compartas ya que así me ayudas bastante y sin más comencemos voy a utilizar un tubo de cartón yo tengo este que mide 4 centímetros de alto y tengo este círculo que he marcado previamente del mismo tamaño que mi cilindro de cartón aquí como puedes ver aplique silicón caliente y lo pegue para obtener la base ahora con limpia pipas en color café voy a comenzar a aplicar silicón caliente y voy a comenzar a forrar poco a poco nuestro cilindro de cartón con estos limpia pipas hasta terminar así me ha quedado mi base ya forrada ahora voy a utilizar una bola de unicel del número 3 y limpia pipas en color blanco voy a comenzar a enredar este limpia pipas entre sí así como puedes ver una vez que haya enredado voy a aplicar silicón caliente a la bola de unicel y vamos a pegar esta pieza ahora voy a comenzar a enredar más limpia pipas en color blanco aplicando silicón caliente hasta terminar de forrar la bola de unicel de esta manera me ha quedado forrada mi bola de unicel ahora voy a tomar un limpia pipas en color blanco lo voy a doblar por la mitad y lo voy a cortar con la pinza después esta pieza la voy a doblar en tres partes anudando y haciendo presión para obtener lo que va a ser una oreja y lo mismo voy a hacer con la otra mitad de limpia pipas después con un limpia pipas en color rosa claro voy a hacer este proceso pero ahora más pequeño para hacer la oreja interna voy a aplicar silicón caliente en la pieza pequeña y la voy a pegar a la grande para obtener esta pieza doble y lo mismo voy a hacer con la otra ahora voy a utilizar un limpia pipas en color naranja y voy a doblar de esta manera aproximadamente 4 centímetros después voy a enredar entre sí para darle firmeza y con el resto de limpia pipa vuelvo a enredar para obtener esta pieza que va a ser una zanahoria ahora con un limpia pipas en color verde voy a hacer el rabo de la zanahoria cortando por la mitad el limpia pipas haciendo dobleces de aproximadamente 2 centímetros y doblando hasta obtener estas tres piezas ahora las voy a acomodar y voy a enredar en manera circular el limpia pipas que quedó para obtener lo siguiente después aplicaré una gota de silicón caliente y voy a unir ambas piezas de limpia pipas y así me está quedando la zanahoria vamos a tomar la cabeza y vamos a aplicar silicón caliente para pegar lo que van a hacer las orejas yo aquí me ayude con un palito delgado para perforar la bola de unicel y así queden más firmes las orejas voy a utilizar pompones en color blanco dos piezas y uno en color rojo más pequeño voy a pegarlos en la cara un pompón blanco de cada lado y el pompón rosa en medio de los blancos para obtener lo que va a ser y sus cachetitos del conejo y su nariz aplicaré un poco de rubor en los pompones para darle color y no se vean muy blancos para los ojos voy a utilizar dos botones en color negro de 4 milímetros a los cuales les voy a aplicar silicón y los voy a pegar para los brazos voy a utilizar limpia pipas en color blanco y esta pieza la voy a cortar en 4 voy a ocupar dos partes de las que he cortado y voy a doblar así y después voy a enredar el limpia pipas que me queda por la parte de abajo y de esta manera habré obtenido lo que va a ser un brazo y voy a hacer lo mismo con mi otra pieza para rellenar mi base voy a utilizar fieltro en color verde lo voy a hacer bolita y lo voy a meter en la base ahora voy a tomar los bracitos les voy a aplicar un poco de silicón y los vamos a pegar en la orilla de nuestra base luego tomaremos la cabeza también le pondremos silicón y pegaremos en los brazos pegamos la zanahoria con un limpia pipas amarillo y un plumón delgado voy a dar vueltas en el plumón varias veces después voy a dejar estas patitas las cuales voy a meter de un lado hacia otro de esta manera ahora torcemos los dos piecitos para juntar nuestro limpia pipas y abrimos nuestra flor así nos quedó en círculos vamos a ir apretando y dando un pellizquito hacia el lado para obtener esta bonita flor con un pedazo pequeño de limpia pipas en color rosa yo voy a enredar entre sí voy a recortar voy a aplicar un punto de silicón caliente y vamos a pegar en medio de la flor para que así obtenga su centro voy a recortar los excesos de limpia pipas con una pinza voy a pegar esta flor a un lado de mi base para decorar con limpia pipas en color verde le voy a hacer un par de hojas vamos a pegar con silicón detrás de la flor y así de esta bella manera habremos terminado de hacer este bonito detalle para alguna repisa escritorio para vender o regalar la verdad que está muy bonito este adorno hecho con una basecita de cartón y el conejito de limpia pipas espero que este proyecto te haya gustado y si es así no te olvides de seguirme en mis redes sociales también de suscribirte al canal si eres nuevo te invito a visitar mi canal encontrarás diversos proyectos con diversas temáticas muchas gracias por ver el vídeo cuídense mucho los quiero hasta pronto bye